Hola que hace el epismake y el delgamer en otro juego Pues ya estamos en un nuevo juego que tengo pensado subir al canal Al menos voy a intentar subir de manera mas o menos Semanal ¿Vale? Al canal porque es un juego que ya os digo que Es uno de los juegos que ahora mismo estoy jugando Por no decir el que más estoy jugando últimamente Estoy viciando muchísimo Y es un juego MMO que también hace bastante tiempo que no subo ninguno Y eso que mi canal es MMORPG Se llama Momorges, Momorges Y en un principio subía MMO Subía uno que se llamaba Entropeo Universo Y bueno voy a empezar a subir este Que se llama Perfect World ¿Vale? Perfect World Comunidad 0 es el nombre de la comunidad que juego Y ya os digo que... ya os digo O sea esto además como juego mucho Este si que juego muchísimo muchísimo Y el servidor es global para Latinoamérica y para España Si queréis podéis agregarme amigos ¿Vale? Seguramente estoy jugando con el personaje principal Que es el de Secker con 2K ¿Vale? Y bueno en la descripción del vídeo tendréis el link de la página Y es muy fácil o sea se puede descargar Ocupa muy poco y os digo que está muy muy guapo Y podemos jugar todos juntos aquí en el gremio Que tengo por aquí y intentaré hablar con ellos O lo que podamos ver Incluso podéis levear juntos O hacemos misiones juntos O PvP o cosas así chulas Que bueno va a estar bastante bien ¿Vale? Solo que os digo Mirad el nivel de personaje principal Si queréis hacer PvP podéis tener que levear bien ¿Eh? Está en español además Que esto es oficial no está en español Este está en español Es único e irrepetible Así que a ver comencemos Lo primero vamos a quedarnos un personaje Para que veáis como va esto Y las diferentes clases que hay ¿Vale? Ya vamos a ver De primeras nos vemos aquí Un tío haciendo florituras raras Con dos espadas Hay diferentes razas Humano Bestia El falado Tideborn Y guardián ¿Vale? Y guardián Cada clase evidentemente va a tener una rama de... Bueno evidentemente no Porque en otros juegos sí Pero bueno Cada raza tiene una clase Una clase Una rama Tiene dos clases más bien Que bueno Nos muestra Uno más que uno Tiene un femenino Pero podemos ser Si queremos el femenino Pero con la clase de tal ¿Vale? El humano Vamos a empezar por el principio El humano tiene El guerrero Y el mago ¿Vale? El mago obviamente es un mago Y el guerrero Como podéis ver No sé Es una zona Es algo intermedio ¿Vale? No sé tampoco explicarlo Porque yo mainé una clase Y no estoy seguro del todo Luego Las bestias Tienen los bárbaros Que se supone que es este hombre Que se puede convertir en tigre Y en oso En diferentes formas Que está muy OP Que son tanques Eso es un paraíso Para tanquear Quitan bastante poquito Aunque dan mucho por cul La forma de gato Y luego están las hechiceras Que estas son las venomancer Que se llaman hechiceras Bueno hechiceras Bueno hechiceras Que estas lo que hacen Es dar buffos Pegan bastante también Y además luchan Junto con unas criaturas Bastante OP Bastante Pero que bastante Bastante Pero que bastante OP Es creedme Aunque bueno Yo me sé de una La que le gano Con el bárbaro En un duelo Y bueno pues Le molesta Pero yo juro Que no Que no Que no Que le hago yo Si tanquea esto Más que la hostia Luego El enfualado El enfualado Tiene la clase de clérigo Y la clase de arquero Clérigo es para curar Evidentemente sería el geler Y el arquero Que sería el dps a distancia De acuerdo Los tideboard Los tideboard son Una mezcla de personas Y de hombres peces Vale Tienen el psíquico Que es uno de Poder de habilidad Podéis ver Creo que es medio tanque No sé Es bastante raro A ver Si bueno Que Bueno que es eso Como una especie de mago Mas OP El asesino Que es como un pícaro O un rogue de cualquier tipo De memo que hayamos jugado Y luego están los guardianes Como una especie de guerrero Super chetado Y el místico Que supone que es como Otra especie de maga Que también se dedica a eso Invocar criaturas Para combatir De acuerdo Así que a ver Yo lo que tengo ganas De probar Me gustaría probar Los tideboard Pero como no me gustan El mapa de los tideboard Me voy a hacerme A ver si puedo hacerme una cosa No creo Hechicera Quiero probar Quiero probar Si puedo hacer una cosa Ay no Vale no se puede decir Voy a decir si se puede seleccionar Eso pero no se puede Quería ver que tal era esto Pero no puedo Este como es mi personaje principal No lo voy a hacer de nuevo Así que para comenzar Lo que voy a hacerme Va a ser un humano Guerrero Mismamente Vamos a comenzar En el mundo de los humanos Que en el cual no tengo ni idea Bueno básicamente En este video voy a enseñaros Esto, la creación de personaje Y un poquito más Bastante Bastante Bueno El principio del mundo Donde vamos a aprender todo Que seguramente os interese Vale A ver voy a cogerme Una clase predefinida Random Para enseñarlo Porque seguramente No vaya a empezar de cero Voy a empezar a subir este Para enseñaros un poquito Pero luego continúo con mi personaje Vamos a llamarlo Witte Thunder A ver si no está cogido el nombre Ya está cogido Me cago en 10 Witte Thunder 7 Witte Thunder 7 A mismamente Witte Thunder 7 Lions No 7 A mismamente Continuar Confirmar Aquí tenemos el personaje Vamos a darle a empezar Y ahora vais a ver Como va esto Porque es bastante 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 Interesante Bastante Bastante Interesante A ver Cargando Y ahora os explico Como va esto Porque lo primero En este mundo Vale Ya estamos de nuevo Chicos Lo que pasa es que Estaba cargándose esto Se petó No se por que motivo El cual desconozco Ahora mismo lo he hecho Un poquito lagueado Debido a que Bueno Digamos que Mi ordenador a veces Es un poco patata Y esta que veis aquí delante Esta señora Nazrin Esa señora Haruka Vale Del servidor de mods De Yucra De la señorita Haruka Que es con la que juego a esto Y está aquí Bailando y saludando Saluda O eso O eso XD Y dice hi Y ya está Y bueno Pues básicamente Estamos ahora mismo En el mundo principal del juego Que es donde nos van a enseñar A jugar Vale Y decidí empezar El personaje nuevo Para que veáis un poquito De como va esto Vale Porque ya os digo El juego está en español y tal Pero seguramente Esos nuevos en MMOs O al ser un MMO nuevo en sí Seguramente no tenéis mucha idea Os lo voy a enseñar un poquito Vale Lo primero voy a invitar la party Porque vamos a hacer un par de misiones Las cuales Lo siento Pero no voy a poder Hacer todas las misiones Del Mundo Primal World Que este es el mundo principal Donde entrenas y tal Por el sencillo motivo De que Es aproximadamente Una hora Vale Es hacer aproximadamente Una hora de vídeo Y una hora de vídeo Pues es demasiado largo Nuestro capítulo Va a ser de presentación y tal Y luego ya a lo largo de la semana Subiremos más vídeos Seguramente con mi personaje principal Haciendo cositas y tal De acuerdo Así que a ver Comencemos Lo primero Que es lo que tenemos que hacer Una cosa básica Que tienes que aprender De acuerdo Son estas cosas de aquí Vale Cuando veis que el pergamino Está así Mira es que también hay chicas zorritos Sabes Y pueden hacer personajes Bastante guapos Aunque ya os digo Que la gran mayoría De lo que os vais a encontrar En este juego Va a ser bastante Malo Vale O sea os lo digo Porque la gente Hace unos personajes Más feos Que es más raro Encontrar una bien hecha Que vamos Que la hostia De hecho Haruka está decepcionada Está investigando Diciendo Oh si curioso Parece que está bien hecho Y bueno a ver Al tema Como podéis ver Encima del personaje Tiene este pergamino En color amarillo A ver Eso quiere decir Que tenemos una misión Para entregar Le damos aquí Perdón Pero donde estás Entregamos la misión Bueno Esto es para O sea Esto es para entregar Misión El pergamino deslizado Luego Este Es cuando tenemos Una misión De acuerdo Cuando está en color dorado Es una misión principal Cuando está en color verde Me parece que es diaria Y cuando está en color azul Me parece que es Misión especial O algo rara Mismo no sabría Explicarlo bien De acuerdo Digamos que la misión Es diferente Yo recomendaría Hacer solo las doradas De acuerdo Luego Cuando sea el pergaminito Este Enrollable De color amarillo Es para entregar Misión Como bien dije Y también Si sale en gris Es que no lo tenemos Hecho del todo De acuerdo Ahora a ver Lo primero Vamos a ir a hablar Con una persona En la cual No se si tendremos ya En la cual No estoy seguro De hecho Me parece que para la cual Necesitamos esto Ahí está Bladimeister Es No se que Que nos va a dar Ah no mira Ah si mira Las habilidades Y esto que es para Tener los objetos Me parece que es A ver No no es para tener los objetos Es una misión Bueno pues eso Una cosa os quiero enseñar Antes Que quiero verlo Porque claro Las teclas Ahora las teclas Que posiblemente necesitéis También aprender Como va esto De acuerdo La Q Para abrir la lista de misiones Misiones actuales Quiere decir las misiones Que tenemos activas Y las misiones disponibles Las cuales tenemos para coger De acuerdo Y como estamos en el mundo Para aprender a jugar Pues son bastante sencillitas De acuerdo Voy a coger un par de ellas Os enseñaré como va Y iremos al mundo principal Para que lo veáis De acuerdo Misiones actuales Aquí podemos ver todo Nos dice todo lo que tenemos que hacer En la misión Como por ejemplo Explorar Tenemos que ir a hablar con este hombre O aquí por ejemplo Que es hablar con esta otra mujer Vale Es bastante sencillo El funcionamiento en si Del juego O sea Del MMO Es bastante sencillo Vale Ya os digo No vais a tardar mucho A aprender a jugar Pero para comenzar Lo básico Pues siempre está bien Que aprendáis eso De acuerdo Que aprendáis Los accesos directos Inventario En la B De mochila De backpack Vale De todos modos Aquí abajo tenéis la barra De acceso directo De las cosas del personaje Como por ejemplo Inventario O las características del personaje El cual Cada tipo Ya os digo Que tiene diferentes puntos Que mejorar De acuerdo Por ejemplo Yo como soy guerrero Me imagino que tendré que meter Tres puntos en fuerza Y dos de vitalidad De acuerdo De esta manera tendré vida Y pegaré mucho Los tanques Tenemos que meternos Tres de vitalidad Y dos de fuerza Y cosas así por el estilo Vale Esto ya En internet hay un montón De ellas muy chulas Y de hecho En la página oficial del juego También las hay Así que No os preocupéis Que no hay nada raro Ningún problema De acuerdo A ver Luego Aquí Misiones Lo mismo de antes La cultivación Ahora mismo No sabría decir Que es Bueno Lo de las skills Aquí en la lista de skills Que tenemos varias Que yo Las voy a poner aquí A esta de accesos directos Para que las veáis No sé si puedo utilizarlas todas Porque me parece que Algunas son de atacar Pero bueno Bueno Las skills en general Como todo MMO Tiene diferentes habilidades Que ponernos y tal Que están bastante Bastante bien Aquí nos van a poner unas Las cuales no vamos a empezar Con ellas De acuerdo Vamos a tener que ir avanzando En el juego Subiendo nivel y tal Para desbloquearlas Pero de primeras Ya os digo que No vais a tener estas Estas son para empezar a jugar Para que las veáis Y os hagáis con el juego Etcétera Luego Más que esto Por ejemplo El hiper experiencia Que no sé lo que será Ahora mismo No tengo ni idea Meditación Que supone que No sé para qué será tampoco El Waravatar Es algo bastante raro Que yo os enseñaré más adelante Que es como una especie De mejora de daño Y de cosas raras Que bueno Ahora mismo no sabré explicaros Porque O sea Llevo juego hasta el nivel 50 Pero aún soy un poquito Noob de acuerdo Así que no os perdéis tampoco A la gran cosa Porque soy bastante reta Aunque parezca que no Aquí que es la función Que supone que es donde están Acciones Por lo que veo Acciones Enciclopedia Que es para ver Misiones Monstros etc O sea Como una especie de bestiario Sistema Que esto No sé lo que será Y esto que es la tienda offline No la tienda offline No la O Que es la tienda Bueno que no podemos entrar Que es donde podemos comprar objetos Con dinero real ¿Vale? Que ya os digo Que a veces merecen mucho la pena Porque hay misiones que son muy largas Y si queremos monturas Está muy barato Y merece bastante la pena A ver la misión Prococio dragón Tal Tenemos aquí una mujer bailando Sí, sí Adelante Usted Usted Baile todo lo que usted quiera Que a mí me da igual Súper Oh wow Sí Súper lástima Gracias Humani No lo he leído Porque más que nada Lo suyo sería Que lo leeréis vosotros De acuerdo O sea Lo leeréis vosotros Y ya está Tranquilamente Vamos aprendiendo todos a jugar Lentamente Me voy a meterme estas dos mejoras ¿Vale? Que estos son objetos Que nos van dando Según subimos de nivel Que nos dan mejoras de vida O de maná Ahí está Y esto Es que no consigo encontrar El objeto El puñetero objeto Que quiero encontrar O sea No sé que tengo que coger Una misión en algún lado Pero es que no consigo Ah aquí era Creo que era esta Sería esta Creo que es esta Me parece que es esta Esta mujer me parece que me va a dar La misión y los objetos De mi clase Me parece No estoy seguro Human Guides Si es aquí Para que veáis El tipo de armadura Que podemos conseguir A medida que vamos jugando Porque al principio Nos van a dar una armadura Muy chula De ver O sea Ahora mismo Los bichos son de nivel bajo Pero nos van a dar Una armadura super guapa Que parece de nivel alto Solo para que podamos ver Lo OP que puede llegar A este nuestro personaje Mirad Ahora mismo Nuestro personaje está así ¿Vale? Cuando salgamos de este mundo No vamos a estar con este equipamiento No vamos a estar así de chulos Ni nada Vamos a empezar con un equipo Normal y corriente Sin embargo A medida que vamos jugando Vamos a poder acabar Como este guerrero de aquí Que está super OP O como aquí Esta señora maga La señora Haruka Que va como una maga Super OP Mirad que pedazo de armadura Y espada super OP Que parece la Frostmourne Me gusta la espada de un huevo Y bueno Pues básicamente Vamos a poder llegar a esto Que está bastante Bastante chulo ¿De acuerdo? Ya os digo A este MMO Juego muchísimo Pero que muchísimo Últimamente Si queréis jugar Os lo digo de verdad Bajaroslo O sea Es gratuito No hay que pagar nada Y todo lo que juego Ya que muchas veces No puedo jugar Como estos a juegos O jugar varios juegos Como World of Tanks Etcétera Que bueno Por lo general Hemos tenido problemas Con juegos así Sabe Dios por qué Que nos cambien de servidores Como en Dofus O que en World of Tanks Se aparezca en el servidor europeo Y no en el de latinoamérica Etcétera En esta vamos a poder jugar Todos juntos Sin ningún problema ¿De acuerdo? Yo os digo Tendréis que agregarme A la lista de amigos Al per... What the fuck? Eh... Bueno Tendréis que agregarme A la lista de amigos De... De Secker ¿Vale? Que escriba así Escribe así Secker Esa es la serie De un personaje principal S-E-K-K-E-R Con el que prioritariamente juego Podéis agregar ahí Y yo os aceptaré Y bueno Pues si me vais por el mundo Lo que sea Pues me podéis invitar A Party O si me queréis pedir ayuda Para alguna misión O lo que sea Para algún boss Pues también me lo podéis pedir ¿De acuerdo? También se vuelve a decir El mapa del juego Porque posiblemente Os interesa mucho Saber cuán de grande Es el mapa De primeras Vamos a ir al primal wall Salgamos del primal Voy a enseñar El mapa Del otro Se voy a comentar a Haru Para que me siga Para poder salir aquí Por si queréis verlo Porque yo os digo Que el mundo es Infinitamente grande O sea es gigantesco Y está súper guapo A ver Dejar primal wall Si me quiero ir Esto es por si nos queremos ir ¿De acuerdo? Pero si vais a empezar de cero De verdad os lo digo No hagáis esto Porque no lo hagáis ¿Vale? Confiad en mi No lo hagáis Que si no tenéis que volver a empezar Eh... Bueno Volver a empezar no No tendréis más bien No tendréis mucha idea De que hacer ¿De acuerdo? A ver Aquí estamos en el mundo principal Ahora mismo estamos en la aldea de los humanos Bueno, os empezaréis con las misiones básicas aquí Y podéis continuar El mundo Mirad donde estamos Estamos aquí El mundo es todo 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 esto ¿De acuerdo? Todo esto La ciudad principal del juego Es esta Archosaur Edder Blades es la ciudad principal De los aldeanos De los humanos Esta de los bestias Esta de los elfos Esta me parece que es De los... De los Tideborn Me parece que era de los Tideborn Esta ahora mismo no lo sé No tengo ni mucha idea Y esta es la de los peces La de los hombres Es pescado Es todo raro Es que a mi no me gusta Nada de nada Seguramente me veáis por aquí Cuando juguéis Con el personaje ese Que me veáis por aquí O por algún sitio De todo el mundo ¿De acuerdo? Yo como os digo Podéis agregar amigos Y podemos jugar desde ahí O sea, me agregáis Y si necesitáis ayuda Para una misión o lo que sea Me lo decís Y voy Y también Vamos a poder echar Algunos combates PvP Pero por favor Subid de nivel No vengáis en nivel 1 Arretadme Porque un nivel 50 Contra un nivel 1 No tiene mucho sentido ¿De acuerdo? O sea, jugad Porque el juego está muy guapo Pues va a biosear mucho ¿Requiere mucho Nacho? No Muy pocos requisitos Y ocupa muy poco Y está súper guapo Y también Hay PvP En el sentido de territorio O sea, como podéis ver Está el mundo normal Y luego está por territorios Que por territorios Va de la siguiente manera Digamos que hay clanes ¿Vale? Cada clan Tiene su poder Tiene sus tierras Tiene su poder militar Etcétera, etcétera Y diariamente Los clanes luchan Por el control absoluto Del mapa ¿De acuerdo? Ahora mismo Como podéis ver Hay diferentes clanes Como está Ventus Que es uno de los más fuertes Ventus O los otros O Unlimited O Niflame Que son ahora mismo Los más fuertes Por lo que estoy viendo Y nos gustan Otros cuantos por aquí Que están consiguiendo Territorio, etcétera Pero bueno No tienen tampoco Gran zona ¿De acuerdo? Molaría Que entre todos A medida que vamos jugando Consigamos hacer un... ¿Cómo decirlo? Consigamos hacer A medida que vamos jugando todos Y va viniendo más gente Más criptores y tal Un gremio nosotros mismos ¿Vale? Hacemos un gremio E intentar llevarlo Lo más grande posible Pero para ello No voy a necesitar Solo que juguéis Y lleguéis hasta nivel 1 O sea, vamos a tener que subir Y jugar y llegar hasta un nivel alto ¿De acuerdo? Y el nivel máximo Es el 110 Si mal no recuerdo O sea que hay bastante para subir Pero en un día Puedes subir perfectamente Nivel 30 Y ir empezando con las cosas chulas ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Sobre este juego Este juegazo Perfect World Que la verdad que para ser free to play Es de los que más me ha sorprendido Y más me ha gustado Además ocupa muy poco Y está muy pero que muy chulo Y pues eso Como es de los que más juego Por no decir el que más juego ahora mismo Pues lo suyo sería Que aprovecháramos Para jugar todos juntos Y de esta manera Pues poder jugar ¿No? Jugar más Y compartir más ratos De los que solemos compartir normalmente Así que nada Espero que os haya gustado Que la podéis con esta manita arriba Porque seguramente Vaya a subir más al canal Más a diario Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Voy a decir que se despida si quiere Por si quiere despedirse o algo Porque ya hemos explicado estas cositas Venga usted para acá Usted Si usted Despíase A ver que hace A ver que hace No veáis sus vídeos Eres mala Eres una jodía Troll O sea Esta mujer solo se dedica a trolearme Todo el santo día Es que un día la voy a matar Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero mucho Chao Y adiós Chau